El precio de la garrafa lo fija la Nación, igual que su control. Pero el gobernador nos pidió de manera encarecida que nosotros trabajemos sobre esto y definimos llegar a los 18 departamentos subsidiando 40.000 garrafas. Esto tiene dos líneas de acción, una que tiene que ver con la transferencia de fondos a los municipios. Hoy llevamos más de 4 millones transferidos a 14 municipios que han adherido a este programa y por otro lado con los operativos directos hechos desde el gobierno de la provincia para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. En este caso empezamos ayer en San Rafael con operativos nuestros y la verdad que la demanda es muy alta, la verdad que nos sorprende la cantidad de gente que viene con su bicicleta, con su changuito, con su carrito, con la carretilla a poder comprar la garrafa a un valor justo, que es como 175 pesos en este caso para la gente que tiene fotocopia, documento y la negativa de ANSES. Y en caso de que tenga trabajo en blanco, lo que se vende es la garrafa a 340 pesos. Para hacerlo durante todo el invierno tenemos el objetivo de llegar a las 40.000 garrafas y si podemos superar ese objetivo, con un esfuerzo grande lo vamos a estar ampliando desde el gobierno de la provincia, pero creemos que vamos a estar pudiendo llegar a las 40.000 garrafas. Tiene un estímulo programa de la garrafa en tu barrio que ya se iniciara el año pasado, este año es el segundo año, la iniciativa desde Gobernación, el subsecretario de Desarrollo Social que nos visita, el licenciado Alejandro Verón. Así que estamos recorriendo el tercer distrito de San Rafael, allá se hizo en Cuadro Nacional y en el Territo con una venta de 200 garrafas y bueno, hoy estamos acá en Capital Montoya, las paredes, y a la tarde vamos a estar en la Villa 25 de Mayo. Así que, bueno, aprovecho también la oportunidad para aclarar que vamos a tener en dos distritos por día, ya lo habíamos dado publicidad, lo único que el segundo distrito en el día lo vamos a iniciar a las 16.30, por una cuestión de logística del distribuidor de las garrafas. Esto fue pensado para atender la necesidad, sobre todo población vulnerable, tanto es así que cuando los requisitos, uno dice, bueno, la fotocopia del DRI, y a veces se nombra negativa de ANSES, pero lo resumimos para ser prácticos, diciendo que no pueden adquirir la garrafa a aquellas personas que están en relación de dependencia, empleados públicos. Así que, pero sí pueden los jubilados, aquellos que tengan asignación universal por hijo, pueden hacer uso de ayuda que estamos gestionando desde el gobierno de la provincia y también mostrar que cuando se ordenan las cuentas, cuando se trabaja eficientemente, se puede gastar 7 millones de pesos en un operativo provincial y en 40 garrafas.